¡Cuidado con lo que haces! ¡Has podido herir a ese señor! Es un placer conocerlo. ¡Oh, ey! ¡No vayas a la calle! ¿Me oyes? ¿Me oyes? Es uno de los hombres más adinerados del país y lo logró vendiendo trucos de magia y máscaras de Halloween. ¡Ay, espero que nos ocurra igual! Quizás nos celebren el Halloween el próximo año. Creo que todo esto es un gran show. ¡Oh, mira, cariño! Doctor, él salió repentinamente de la lluvia. Le juro que así fue. Yo solo lo traje aquí. No, gracias a usted. Yo siempre he creído que cuando alguien está en aprietos hay que ayudarlo. No puede ser una molestia. No debe ser así. Es decir, nunca se sabe cuando alguien necesitará una mano. Hay que estar ahí para ayudarlo. Oiga, ¿lo he visto antes? Como quieras. ¿Qué sucede? ¿No tienes espíritu de Halloween? Como quieras. ¿Qué sucede? ¿No tienes espíritu de Halloween? Debe haber ocurrido un error, joven. El mismo señor Greenbush vino a buscar ese pedido el día 21. Aquí está su firma. No, pero puedo buscarle a alguien que quizás se la recuerde. Oh, rey. Estos señores extraviaron un pedido. Este lo anotaste tú. ¿Le gustaría hacer otro pedido, joven? Sí, señor Confer. Bienvenidos. Le diré al señor Cochran que están aquí. Niños, la comida se deja en la mesa. Ya estoy acostumbrada. Buen intento. Médico y bebedor. Buena combinación. Bajen el volumen. Son las seis de la tarde. Toque de queda. Toque de queda. Todos los habitantes de Santa Emira por favor despejen las calles. El toque de queda comienza de inmediato. Por favor limiten sus actividades a sus hogares. Gracias. Que pasen muy buena noche.